Bueno, vamos a ver si podemos transmitir, vamos a invitar, como siempre, vamos a ver si Jen Loy puede entrar, me encantaría ver a Jen Loy en vivo, vamos a invitarla. Ok, vamos a ver cómo está mi internet, ya tenemos a alguien mirando, que bueno, ya tenemos varias personas, hola Lener, amor mío, Piñera, buenos días, Luis Hernández, buenos días, buenas tardes ya, porque aquí pasan las 12. Hola Aldo, bueno, a raíz del videito de Protestón, quise hacer algo breve, muy breve, miren, otras personas hacen videos en vivo, tomando cerveza, yo lo hago tomando el ajo. Luis, besos, besos, voy a invitar, a ver, ¿quién quiere que lo inviten? Bien, ya no sé si Aldo, me voy a invitar a Aldo, me voy a invitar a Aldo. Ahorita va a llegar, si alguien puede, por favor, invítenme a, hola. Dime, ¿qué pasó? Mira, yo haciendo un videito, tomando helado, pero yo no me gusta el alcohol, y mientras me tomo este helado, estaba pensando, ¿cuántos niños en Cuba hoy, ayer, el mes pasado, el año pasado, pudieron tomarse un buen helado, un helado de verdad? Imagínate tú, eso es, ¿para qué vamos a hablar de esas mismas cosas? Ahora, la última moda que hay en internet, es que ya nos creemos ya, dueños de la verdad, y cuando alguien dice algo equivocado o no equivocado, lo cogemos y lo sacamos de las directas, o de, como hay el poder, como tienen el poder, porque cuando una persona hace la directa, tiene el poder de bloquear o sacar a la que quiere, es tan grande la intolerancia que ahora es en el poder, ese que critican de que Cuba, que Fidel, que era dueño de aquello, que era dueño del otro, o que este de aquí hace lo que le da la gana, esto es la misma cosa, pero sin poder, que son más peligrosos. Sin poder, que son más peligrosos. A la gente no tiene el poder y tiene una ansia de poder tan grande, entonces se arremete contra cualquiera que pueda pensar diferente. Quiere decir, que si mañana alguien empieza y sale aquí hablando lo que no es, y alguien dice que está mal, ese alguien tiene derecho entonces, bueno, vamos a decirle que es derecho, que es un derecho, de reportarte tu directa, de crearte un problema, difamarte. Y no puedes protestar porque tú haces lo mismo también, ¿ya? Entonces, si te pagan con la misma moneda, apriete el culo, aguanta y no protestes porque tú haces lo mismo, ¿entiendes? Entonces, ese es el tipo de gente que, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, está bien. Sobre, se está debatiendo sobre las deudas médicas. Sí, aquí todo puede ir a bancarrota, Charter 7 o Charter 13, pero por todos los medios, tratan, primero hay procedimientos para las deudas médicas, consolidación de deudas y todo ese tipo de cosas, pero tratan por todos los medios de que no entren en la bancarrota. Que mucha gente tiene la bancarrota como un método, porque hay que ser descarado también, ¿ok? De que llenan sus tarjetas de crédito porque quieren vivir como no pueden, quieren vivir por encima de sus ingresos, ¿ven? Entonces, se la quieren dar de cheche para especular, para vivir alejado de la realidad, comprarse carros que no pueden pagar, y toda esa serie de cosas, y ponen las tarjetas de crédito al cielo, ya, entonces puedan irse, nada, qué fácil, bancarrota, 7 años, no hay problema, es porque simplemente son unos descarados, pues nada que sea. No me hablen más de Miami, a mí Miami no me interesa, Miami se puede hundir en el fondo del mar mañana mismo. No me hablen más de Miami, a mí, yo no vivo en Miami, al que no le guste Miami, como a mí que llegué y a los nueve días vi toda aquella mierda, y déjenme decir una cosa, ya que la gente habla mucha cosa aquí, me propusieron un buen trabajo, y ganaba en ese momento, entonces, año 94, me propusieron a 11.50 a la hora, cuando el salario mínimo en Estados Unidos creo que era 4.75, algo por ahí, ¿oyeron? Y no me gustó Miami porque no me gusta, no me gusta, no me gusta cómo se vive allí, y no me quedé allí, punto. Llego veintipico de años en este país, nunca he pedido ayuda del gobierno de los Estados Unidos, siendo hasta ciudadano americano, y teniendo todas las razones para ir y pedir ayuda, no la he pedido, no la pedí, es más, cuando llegué a este país con familia, ¿ok? Y se lo voy a decir aquí porque la gente aquí se la sabe toda, cuando llegué a este país con familia, año 94, el Departamento de Recursos Humanos se equivocó y me deneó la ayuda con un niño de dos años, se equivocaron, apelé, y fui a corte, y lo gané, y me lo eran todos retroactivos, seis meses pedí ayuda cuando llegué a este país, y en seis meses me la quitaron, porque a los quince días empecé a trabajar yo y empecé a trabajar mi esposa. Pero es más fácil que el gobierno te lo dé todo. Para la gente que habla sobre seguro médico, cambien de trabajo, supérense, búsquense trabajo bueno. Las ciudades, las ciudades, cualquiera, son muy buenos trabajos a trabajar para la ciudad, ya seas policía, el que limpia pisos. Todo cualquier trabajo de la ciudad es bueno, tiene fondos federales y tiene muy buenos beneficios. Ese trabajo de la ciudad, por ejemplo, acumula tiempo de enfermedad y tiempo de vacaciones. Todos los trabajos no te dan tiempo de enfermedad. Universidades que reciben fondos federales tienen tiempo de vacaciones y tienen tiempo de enfermedad. Y no es pitió, para que no me vayan saliendo con pitió, no es pitió. Yo fui supervisor en el distrito escolar aquí en Austin. Supervisor. Soy el que trabaja en el distrito de Austin, el que limpia. Tiene tiempo personal, tiene tiempo de vacaciones y tiene tiempo de enfermedad. Yo lo siento que tú trabajas en una compañía michi-michi, chiquitica, que no tiene ni para pagarle a los empleados un seguro médico. Cambia, búscate un seguro o búscate una cosa mejor. Cuando yo iba a Espino a venir aquí, cuando yo iba a Espino a venir aquí, Espino venía con título de cocinero de Cuba. Hablé con una amiga mía dueña de un restaurante. Porque las cosas no caen porque tú tengas el culo puesto en una silla. Las cosas se van a caer por sacrificio. Y no caen de la noche a la mañana. Hay que jodirse mucho para eso. Estaba trabajando de cocinero. No le dio la cuenta qué fue lo que hizo. Invirtió dinero, señores. Miren, invirtió dinero y se pagó una escuela para chofer de troca. Y empezó trabajando para chofer de una compañía. Quiso independizarse. Estoy poniendo un ejemplo. Quiso independizarse y se compró su propio camión y ahora abre una compañía él solo con su propio camión. Y mañana cuando prospere y haga capital, se compra otro camión y se busca un chofer. Y mañana cuando pasen cinco años puede tener hasta cuatro camiones. metiéndose por meme más de 20 mil dólares. No, no es un sueño. No es una falacia lo que se está diciendo. Es una realidad. Pero cuando eres lazy y no quieres moverte y no quieres superarte. Tienes lo que tienes. En todos los países existe la gente que vive con un cheque. No sé qué es más. Quejarse no resuelve los problemas. superate. Vete a la escuela. Estudia. No tiene capacidad de partidarlo. Lo siento por ti. A cada cual su necesidad. A cada cual su capacidad. Punto. Más nada que eso. La gente que vive aquí muy bien no es porque le cayó el dinero del cielo. Sí, mucha gente lo crean por la familia. Pero mucha gente viene de abajo jodiéndose y sacrificándose. Y lo que tú decías, Nancy, es verdad. Aquí prefieren ponerle al chamaco un par de tenis. Ahí, último modelo, 158 dólares. Que comprar un par de tenis es 50 dólares y los 100 dólares es guardárselo para que pueda ir a la universidad. A la gente no le importa la universidad. Si la mayoría de la gente aquí que tuvieron la universidad gratis en Cuba, no estudiaron por vago porque no le dio la gana. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos son los que pueden levantar la mano y decir yo tengo un título universitario? Y en Cuba era gratis. Y en Cuba era gratis. Entonces, ¿por qué no lo tuviste? Porque eras un mal estudiante, padre. Eras un mal estudiante. Mi mujer sacó toda la hora en la universidad. Yo lo que tú decías, no pagué un centavo. ¿Por qué será? Hay un montón de programas que la gente no conoce. Cuando no lo conoce, habla bobería. Y vuelvo y repito, este no es el mejor país del mundo. Aquí hay un montón de cosas que hay que arreglar. Un montón de cosas que andan mal. Pero hay un montón de oportunidades que no las hay en ningún lado. Tú sabes, Aldo, una de las cosas que más me irritó a mí de Estados Unidos. Yo soy una gente muy imparcial. Veo lo bueno y veo lo malo. A mí me irritó. Yo trabajé mucho tiempo de caché en un Family Dollar en una tienda. Y a mí me irritaba. Veo, como yo tenía tres trabajos. Yo trabajaba de fotógrafa para otro señor que, dicho sea de paso, me estafaba. Me pagaba a mí una miseria mientras él hacía miles y miles de dólares. Sí, pero Nancy, escúchame esto. Vamos a poner las cosas en contexto. ¿Te estafaba o no? Tú, por tu necesidad, vendiste tu fuerza de trabajo a tu precio ese. Otra gente se sientan y negocian el pago. Y si no le conviene, se van. Tú escoges. Nadie te pone una pistola en la cabeza. Tú escoges. Depende de la necesidad. La gente opta por decir, ¿me quedo o no me quedo? O me quedo. Voy a aprender todo el negocio y me largo y hago mi propio negocio. ¿Punto? ¿Entiendes? Mira, lo que pasa con mi Jato es terminal. Te decía que en ese tiempo, para no irme, yo tenía tres trabajos. Trabajaba en un lugar. Trabajaba en una fotografía por un señor que me pasaba un sueldo miserable. Y trabajaba en un Family Dollar en una tienda. Y a mí me irritaba por momentos ver personas que llegaban con ocho, nueve, diez niños y que nadie se ofenda. Pagaban con IBT, pagaban con dinero del gobierno, pagaban con WI. Y cuando tú le decías, ¿y en qué tú trabajas? Me decía, nada. Aquí no hace falta trabajar. Aquí tienes muchos niños y de esos vives. Y yo decía, están cogiendo mi dinero, mi sudor, mi sacrificio para eso, ¿no? Para esas ayudas. Eso cambió, Nancy. Eso cambió. Eso el gobierno se vio a todo el descaro ese que había y decidió cambiar eso. Ya cuando tú vas a reportar niños, a reportar por ir con niños, nada más que te reconocen dos niños. Sí, pero te digo que en esos años iban y pagaban con estampillas de comida, con el dinero que le daban por los niños. Mira, déjame decirte algo. Yo trabajé en la ciudad por muchísimo tiempo. Y empecé de abajo. Empecé de abajo porque caí de ahí por casualidad. Caí por casualidad y mi trabajo habló por mí y me dieron el trabajo. Porque ese era un contrato de una china. Yo trabajaba para una china. Las chinas le quitan el contrato y los trabajadores de la ciudad hablan con el supervisor en ese momento. Dice, no, el muchacho trabaja bien. Y él viene y me propone a mí que sí quiero trabajar para la ciudad. Yo le dije que sí. ¿Por qué? Porque mi esposa se había hecho una cirugía en la pierna. Aquí quedan muchas cosas, que las cosas no se pueden pagar. Había hecho una cirugía en la pierna y necesitaba trabajar de cualquier cosa. Y me quedé trabajando en la ciudad. Esa era una clínica de MAP. Y ahí entraban gente, escúchame bien, ahí entraban personas a coger seguro MAP, que es un sustituto muy parecido a Medicaid, cosas así. Manejando 300 carros con cadenas de oro, anillos de oro. Y no le podías preguntar cómo tú vienes a pedir ayuda. Y tú tienes todas esas cadenas de oro. Y tú estás manejando un carro que no lo puede pagar un tipo que trabaja. Y le daban el MAP, que es un sistema de un tipo de seguro de salud. Mira, yo ahora mismo, ahora mismo, yo llevo dos semanas, dos semanas sin trabajar. Yo llevo dos semanas sin trabajar. A mí no me van a votar de mi trabajo. ¿Por qué? Porque cogí flu. Yo fui a un hospital aquí, que el inicio para construir el hospital era 374 millones de dólares. Dice este que la gente no va a los hospitales, los hospitales están llenos de gente. ¿Oíste? Los hospitales aquí están llenos de gente. Yo no sé cuáles son los hospitales esos de Miami, que la gente no pueden ir. Dice que los hospitales están nudos porque la gente no va. Eso es mentira. Yo tampoco entiendo el concepto de que los hospitales están nudos porque la gente no va. Los hospitales no se caen porque la gente lo visita. Los hospitales se caen como viejo, por deterioro, etc. Así que yo me enfermaba en este país. Yo llevo 25 años. Yo me enfermaba mil veces y yo voy al hospital. Pero llevo 25 años que siempre he tenido seguro médico. Y seguro médico, por suerte, he tenido seguro médico muy bueno. Sí, Francis, sí. Vuelvo y repito, cámbiate de trabajo, mi hermano. Cámbiate. Si aquí hay un montón de trabajo, hay un montón de lado. Francis, sí, fui yo. Fui yo. Oye, men. Aldo, entonces lo que te comentaba, que en esa fotografía a mí me pagaban un salario miserable. Pero a mí no me importaba porque yo estaba cogiendo experiencias de cómo se trabajaba en Estados Unidos. Oye, espérate un momentito, Aldo. Mira, Esteban. Esteban, tú eres graduado de ingeniería. Perfecto. Yo también soy graduado de licenciatura, Marti. Tengo un máster de gris. ¿Ok? Déjame decirte una cosa, Esteban. Te estás rompiendo el lomo en la construcción porque no has rivalizado tu título. Eso es uno. Para empezar, todos los extranjeros que vienen a este país tienen que homologar tu título. ¿Ya tú homologaste tu título? ¿Ya, Esteban? Porque si vives en Miami, Esteban, hay oficina para títulos extranjeros donde tú homologas tu título. Y creo que te cuesta nada más 140 dólares. Después que tú homologas tu título, ¿ok? Tú puedes buscar los canales pertinentes para hacer un rivality de tu título. Tienes que estudiar. Yo conozco mucha gente, mis socios, que han rivalizado su título. ¿Ok? Y hoy por hoy ejerce su profesión aquí en Estados Unidos ganando muchísimo billete. Esa es la solución. Estudia, rivalida tu título, aprende inglés que vive en Estados Unidos. Aquí la lengua de aquí es el inglés, no es el español. Es el inglés. Bien, nadie te dijo que viniera para acá. Estás aquí, estas son las leyes de aquí. Aprende inglés, rivalida tu título y después entonces hablamos a ver si te tienes que romperle el lomo en la construcción. ¿Oíste? Oye, Esteban, casualmente yo me gradué en esa misma universidad, la Universidad Marta Abreu. Oye, Mazo, entonces yo hablaba ahorita con mi esposo porque... Oye, mira, oye, disculpa que te interrumpa, Nancy. Yo le voy a poner aquí a la gente un ejemplo de un amigo mío. Un amigo mío del barrio mío. ¿Ok? Ese muchacho trabajaba en el HB aquí. El HB es la compañía de productos de comida más grande que tiene en Texas. ¿Right? Es el mercado. El mercado más grande que hay aquí es el HB. Ese hombre era carnicero en el HB. Déjame decirte algo. Negrito. ¿Cuánto que hablan aquí de discriminación? Negrito. ¿Ok? Estudió en una de las mejores universidades de Estados Unidos, que es la Universidad de Texas. ¿Oyeron? Ok. Trabajaba y estudiaba. Pasó su trabajo. Se sacrificó como macho. Al final de la jugada, se graduó de dos títulos. Arquitectura. ¿Está para los que están ahí? Arquitectura. Y no me recuerdo cuál era el otro título. Negrito. Se graduó. ¿Ok? Aquí se quiso ir para Florida. Cuando iba a Florida le pagan una mierda. Recién graduado. Regresó para Texas. Y empezó ganando 23 dólares la hora. Recién graduado. Hay que coger la experiencia. Pero ese arquitecto mañana hace capital y abre su propia oficina consultoría de arquitectura. Y hay que pagarle la empresa. Papi, como ganan. Pero todo es posible. Todo es posible. Y estudió aquí en Estados Unidos. Negrito, amigo mío. Ardel Martín. ¿Ok? Y se hizo arquitecto en la Universidad de Texas. Aldo. Yo conozco aquí, porque el tema que estábamos debatiendo con Llorón, que diga, con protestón cubano. Sobre los esfuerzos. Donde yo vivo, yo conozco cientos de personas que están sin papeles. Ilegal, como quieran decirle. Personas que no es tan legal como los cubanos. Tienen más dinero que los cubanos. Tienen casas pagas, mientras que muchos cubanos no la tienen. Aman este país. Están suplicando por no ser deportados. Y no critican tanto a Estados Unidos. Entonces, como te decía, mi esposo es un hombre muy inteligente con el que a mí me gusta debatir. Y yo le digo, papi, ¿por qué tanto cubano, que tiene la posibilidad de un seguro social, de muchas cosas, odia tanto a Estados Unidos y critica tanto a Estados Unidos? Mira, eso. Mira. Hay una cosa en esto. Si te va mal, tú ocupas. Es que no hemos acostumbrado que cuando no va mal, tenemos que buscar un culpable por fuera. Hay un culpable por fuera. Pero, ¿por qué les va mal? Tú no eres culpable de nada. ¿Por qué les va mal? La pregunta es, ¿por qué les va mal? Cada uno no es culpable de nada. No, no, no. ¿Por qué les va mal? Ellos hacen lo mejor posible. Vamos a culpar a alguien de afuera. En este caso, va a ser el gobierno y no sé qué y no sé qué más y no sé qué más. Pero no hacen nada de ellos, no hacen nada. ¿Tú sabes por qué yo pienso que les va mal? ¿Tú sabes por qué yo pienso que les va mal? Porque no quieren trabajar, porque no se quieren sacrificar, porque no se quieren esforzar. Por eso. Pregúntala yo al del Pino y a otros miembros aquí que hay de este grupo, que a veces yo, cuando yo les digo que tengo tres trabajos, me dicen, tú eres una esclava. Cuando me han visto pintando una casa a las 11 de la noche, una casa que compro y que la estoy remodelando, me dicen, tú eres una esclava. Mientras ellos están tomando cerveza, mientras están vacilando, mientras ellos están vacilando. Entonces, cuando yo me voy de vacaciones y me da la gana de sacarle un buen paquete de billetes, para esos que me dicen esclava, dicen que soy una infladora y una especuladora. Pero ellos no salen del subdesarrollo, no quieren crecerse. Y de lo único que hablan es de gratuidades. Yo no quiero nada gratis. A mí no me regalen nada. Yo particularmente me gusta trabajar para tener lo mío, luchar para tener lo mío y la salud la quiero pagar. A mí me gusta pagarla. Me gusta pagarla para exigirla. ¿Me entiendes? Entonces, esto que dice este muchacho, esto que dice este muchacho, mira, bueno, después le contesto a esta muchacha. Esto que dice este muchacho, que tú no puedes llamar al trabajo enfermo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que en 12 años que yo llevo trabajando para un mismo centro de trabajo, yo nunca me he enfermado? ¿Cómo me dicen a mí la inmortal? ¿Cuántas veces en 12 años yo no me habré enfermado y que he llamado por teléfono? Yo conservo mi trabajo y además me dan la posibilidad de salir dos veces al año de vacaciones. Cada vez, mínimo 15 días. Yo no sé dónde ellos viven. Yo de verdad no tengo idea. Donde yo vivo hay cientos. Ahorita quiero llamar a una muchacha que está aquí en la universidad, que ella es estudiante universitaria, para que ellos nos hable de los préstamos estudiantiles, que hay cientos de oportunidades. Aquí el que no estudia es porque no le da la gana, porque no quiere, porque no le interesa, porque vive soñando con qué me dan, con qué me regalan. Yo veo a todos estos cubanos que hablan tanto de Estados Unidos, que critican tanto a Estados Unidos, como la persona que tú metes en tu casa a vivir para ayudarla, y lo único que hace decirles que tus frijoles quedaron mal, que el piso no está bien limpio. Son unos ingratos, unos malagradecidos. Así los veo yo, no sé tú, Aldo. Bueno, es que imagínate tú, eso es algo que la gente se queja. Es más fácil quejarse que solucionar las cosas. Y se han acostumbrado a eso, a que se acostumbran a eso, no se mueven de ahí, se quedan estáticos en ciertos trabajos, no crecen, no estudian. Programas hay. Y eso me imagino que existe en todos los Estados Unidos. Programas hay para que la gente de bajo y de bajo. Pueden entrar y estudiar, ni ver college, por lo menos pueden hacer un asociado, que son dos años. Hay muchos college que nada más quedan a dos años. Estudian y hacen nada más un asociado, y después pueden ir a una universidad porque los créditos les pasan, y pueden hacer una licenciatura, en este caso un bachiller, por dos años más porque ya tienen un asociado, ¿ok? Y se pueden superar. El problema es que la gente no quiere estudiar. Esteban. Mucha gente no quiere estudiar. Esteban. Y hay gente que de verdad no pueden estudiar. Vamos a poner la realidad como son. Hay gente que no pueden estudiar. Todo el mundo no tiene la capacidad. Pero ¿sabes qué? Prepárale el camino al chamaco tuyo para que pueda llegar lejos. Y empieza a guardar dinero en eso si lo vas a gastar en bobería, en cerveza. Mucha gente gasta dinero en cerveza. Y otros entran aquí hablando sandese que yo quisiera preguntarle, ven acá, mano, dime en qué tú trabajas. Porque todo el tiempo están metidos aquí y dime en qué tú trabajas. Porque tú tienes tiempo de coger hasta deshabilidad del gobierno. ¿En qué tú trabajas? Y le meten cuento a la gente, y inflan, y meten cuento y cuento, y hablan cosas como que no. Otro día salió este otro ahorita hablando de que, es que me toque reír porque la gente no ve ni televisión. Después me deja llamar a Esteban. Que Saddam Hussein lo mataron sin juicio. ¡Wow! Eso no es que lo saben nada más. Pero aquí todo el mundo sabe que le hicieron un juicio. Y ahorcaron al tipo. ¿Ok? Por crímenes. Por crímenes es la deshumanidad. Y el otro hablando que si la CIA con la droga, es verdad, la CIA de Estados Unidos traficó droga. Todo el mundo sabe eso. Pero lo que la gente no habla, porque todo el mundo tiene la mano que hablar de la CIA, ¿no? Es que Nicaragua le abrió las puertas a Pablo Escobar también en ese tiempo, y Pablo Escobar estuvo radicado en Nicaragua, traficando desde Nicaragua droga a Estados Unidos. Con los sandinistas. No con otro gobierno, con los sandinistas. Y que Fidel Castro y Raúl también traficaron muchísima droga con Pablo Escobar. Pero no, no, la CIA nada más. Vamos a hablar de la CIA nada más. Es que es fácil hablar. Es que es fácil hablar de la CIA y eso, porque la CIA no les presta atención. Pero hablar de Fidel Castro, hablar de Raúl Castro, eso tiene caca, porque después no me dejan entrar a la Cuba. Ya. Aldo, dame un 10 y no te vayas, que estoy loca por hablar con Esteban. Déjame llamarle a Esteban. Ok, llámame, llámalo. No te vayas. No, no, me voy. Ok. Ok, ok. Voy a invitar un momentico a Esteban. Ok, ok, ok. Vamos a invitarle a Esteban. Vamos a ver si Esteban quiere entrar. Para que él me explique, porque es verdad que no entiendo nada. Hola, Esteban. ¿Cómo estás? Hola, dígame. Bien, ¿usted cómo está? No se te ve la cara. Baja el teléfono. Sí, dígame. Oye, ¿te graduaste en la Universidad Marta Abreu de Las Villas? Sí, yo me gradué ingeniero mecánico en la Universidad de Marta Abreu. Y aquí, mira, tú me ves aquí, 27. Hola. Hola. ¿Qué están haciendo ustedes? Ustedes no... Ustedes porque tienen la suerte que llevan, que tuvieron la suerte quizás que van aquí 10 años y ya hicieron su... Y por eso hablan San Fácil. Amor, la primera parte. Y lo ven fácil. Para que... Amor, la primera parte no soy yo. Y vive solo y no tiene nada aquí. No está fácil como lo ven ustedes. Porque aquí todos tenemos... Renta. Amor, no se te oye. Yo no lo oigo. Hola. Hola, Esteban. Dígame si ustedes lo oyen. Alberto, dime si tú lo oyes. Otra vez porque se quedó congelado. Esteban, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora puede entrar. Ok. Lo estoy invitando de nuevo. China, China vas atrás tú. Atrás vas tú, China, que tú eres la candela. Detrás de él vas tú, China. Así que píntate los labios. Lo estoy agregando, pero... Vamos a ver, tiene la internet lenta. Hola, a mí no me gusta meterme o mejor comentar los videos en vivo. Prefiero verlos. Pero en este me gustaría comentarlo. Yo vivo en Noruega desde hace 18 años. Y en Cuba estudié historia en la Universidad de La Habana. Y aquí trabajo como profesor de historia y ciencias sociales en un bachillerato. Y tengo ocho semanas de vacaciones al año. Doce días de enfermedad dividido en tres días. Sin necesidad de ir al médico. Mira que bien. Galber. Galber, es que de eso estamos hablando. A mí me gustaría que las personas... Bueno, el señor tiene mal a la internet. Voy con la china. Las personas tienen Galber. Galbes. Una mala vibra. Una frustración. No sé, es buscando lo malo, lo malo. Yo he pasado por miles de necesidades en este país también. Me sacudo el polvo y pa'lante. Hola, China Güero. ¿Tienes internet? Hola. Aquí estoy. Sí, sí. El teléfono mío no es como el del... Como el del que dice que no puede estudiar porque tiene que pagar los biles. Ajá. ¿Cuántas niñas tú conoces que van a la universidad, tienen tres y cuatro hijos y así estudian? Tú eres una de ellas. Esta que está aquí. Tú eres una de ellas. No obstante eso... No sé si te acuerdas quién es Darili. Darili, sí, claro. Ajá. Bueno. Darili tiene dos niños. Y hace como un año se graduó de medicina y está ganando un pingal de billete con dos niños. Vivi. Con dos niños. Tenía dos trabajos. Tiene una casa que por favor la vida. ¿Ok? Aparte de esa casa, compraron otra casa. O sea, aquí todo se puede. Aquí todo el mundo empieza de abajo y llega arriba. El que quiere llegar arriba. Ejemplo de mexicanos que se estaba hablando, ya que vamos a ese tema. Y no mexicanos, a ver, de cualquier país. De cualquier país. Aquí el que quiere progresar empieza trabajando, limpiando baños. Como, por ejemplo, mi mamá. ¿Cómo empezó? Tú, en la universidad, ¿cómo empezaste? Jillian, ¿cómo empezó? Limpiando baños, ¿no, verdad? Aquí todo el mundo que quiere lograr algo empieza desde abajo. Empezaron limpiando baños. Sin embargo, ahora mira la cantidad de dinero que están haciendo. Todos. Trabajos muchos mejores. Yo soy licenciada. Bueno, tú me conoces. Yo soy licenciada. Tengo título de licenciada en construcción civil. Tengo título de economista y de fotógrafa. ¿Cómo yo llegué a Estados Unidos? Ay, yo llegué seguro y dije, mira, aquí están mis tres títulos. Yo quiero. No. Yo empecé limpiando baños, limpiando pisos y pa'lante. Pero sin llorar tanto y sin quejarme tanto. Porque sabíamos que cuando llegáramos aquí iba a ser así. Habla Maylin. Habla de las posibilidades que tiene un estudiante para entrar a la universidad. Ah, sí, a la universidad. Un estudiante pobre. Aquí no importa de qué país tú seas, seas legal o no seas legal. Porque hay estudiantes que vienen de otros países con becas de estudiantes de otros países y le dan la oportunidad de venir aquí a estudiar aquí. O sea, que no me vengan diciendo que niños de otros países no pueden venir a estudiar aquí. Eso es una reverenda mentira. El país de Estados Unidos los ayuda que del propio país de ellos vengan aquí a estudiar con becas. ¿Por qué? Porque se joden. Porque se joden lo mismo que trabajando para pagar sus estudios, como que se joden estudiando para coger becas. Yo no sé qué está hablando el hombre ese ni de que él... O sea, él es una persona tan ignorante. El tipo del video anterior. Es una persona súper ignorante. O sea, yo... Sí, sí, sí. A ver. Yo no me... Y me encabronó que haya borrado a una persona del chat porque no le gustó el comentario. Pero yo puse miles de comentarios en contra de él y él ni por enterado. Y tú leíste hasta mis comentarios y él ni por enterado. O sea, que él nada más borra al que le conviene. Según lo que digan, que no están de acuerdo con él. A ver, mira, tú eres emigrante también. Hablas perfecto español porque lo te estamos viendo. ¿Y cómo hablas el inglés? No, no, al 100%. Entonces, ¿alguien te regaló el inglés o te tuviste que quemar tus pestañas? No, el inglés no te lo regalan. El inglés lo aprende quien lo quiera aprender. Exactamente. Ahora, como mismo te digo eso, te digo lo siguiente. Si tú vienes aquí con 30, 20, 15, 10 años o más chiquitos, tienes la oportunidad, una gran oportunidad, hasta de 30 años de aprender un inglés. Porque tú vienes aquí con 40, 50, 70 años, olvídate que tú no vas a aprender el idioma. Eso es una cosa que, por favor, ejemplo, mi tío tiene 53 años, 53 años. Un viejo que trabaja 10 horas diarias, 7 días a la semana porque no coge el día de su descanso, no lo coge. ¿Por qué? Porque quiere hacer billetes, porque se quiere comprar una casa, porque quiere salir adelante, quiere progresar. Y, porque a la hija menor, le están pagando la escuela, le están ya pagando, empezando a pagar la universidad. Y la grande, que nada más llevan dos años en este país, bueno, tú lo sabes mejor que nadie. Dos añitos que llevan aquí. La grande ya hizo seis meses de universidad. Explícame. Hay posibilidades para todo, hay cientos de programas. ¿Cuántos programas hay para la gente pobre ir a la universidad? ¿Cuántos? Hay miles, hay miles. Aquí, uno de ellos se llama FAFSA. El Estado te paga la universidad. Lo único que tú tienes es que ir a estudiar. El Estado te la paga. Así mismo. Tú vas y estudias. Pero si tú vas ahí a sentarte a comer mierda, a ver al chiquito que está bueno, a ver si el profesor está bueno, a no prestar una bota de atención, a buscar marido en la universidad, olvídate que nunca vas a estudiar y nunca vas a ser nadie. Sí, porque sí las hay. Sí las hay. Mira, miren. Y pierden la oportunidad que el Estado le da de pagarles absolutamente todo. Mira esta niña que ustedes ven ahí. Tiene sus propios negocios y no uno, y no uno. Tiene más de un negocio y es una niña. Pero hay que tener cerebro. Y sacrificarse. Mi marido. Mi marido es mexicano. Es legal. Si es legal, no lo voy a negar. Es legal. Pero es de México. Es de México. Y tiene negocio. ¿Por qué? Porque usa el cerebro. Y no fue a la escuela aquí. O sea, se graduó de 12 grados nada más. No fue a una universidad. No estudió en la universidad. Y tiene negocio. Pero es que mira, el cerebro. Todo está en que usa el cerebro. Y la persona que dice, yo no tengo tiempo porque tengo que pagar los biles de estar estudiando. Mentira. Mentira que no tienes tiempo porque tienes que pagar los biles. Porque repinga. No me vas a decir a mí que tú vas a vivir toda la vida para pagar los biles. Y que tú no vas a cogerle un fin de semana. Y que tú te vas a ir a putear. O te vas a ir a tomar. Eso es mentira. Porque tú trabajas. Uno mismo dice, coche, yo me paso la semana trabajando. El fin de semana lo voy a coger para hacer lo que me da la gana. Entonces, ese fin de semana que tú estás cogiendo para irte a tomar. El tipo hace que se iba a meter. Que el teléfono. Necesita comprarse un teléfono 9%. O sea, que si trabaja tanto. Si trabaja tanto, por favor, que se compre un teléfono 9%. Qué mala eres. Esa es una. Sí, no, no, de pinta. Y la otra es la siguiente. La otra es la siguiente. Este día que él coge para irse de borracho con los amigos. Que no lo dudo. O para hacer una fiesta. O para ir a casa de una amistad. O para lo que sea. Que lo coja para sentarse al frente de una computadora. Porque no es tanta eso. No tienes que ir a la escuela para estudiar. Lo puedes hacer por computación. Ese tiempo que se gastan aquí. Y metían en internet. Hablando en morrongas. Lo puede coger para estudiar. Tiene el léxico. Que la china güero tiene el léxico. De la típica cubana. Sí, sí. No, no, no. Porque a ver. Yo soy una persona estudiada y toda la cosa. Pero a veces me sacan de mis casillas. Digo cada cosa. Lo negra del barrio de Cuba. Se me sale. Se me lo pone. Oye esto. No digas malas palabras que me tumban el video. Ella tiene cara mexicana con acento cubano. Me tumban el video. No digas malas palabras. Respóndela en inglés. No, no. Mejor no suavecito. En español pero suavecito. Yo tengo cara mexicana. Porque mira. Me corre por las venas lo de México. Me super corre por las venas. Yo estuve muchos años con un cubano. Y no comparo. No es que estoy discriminando. Pero no comparo al cubano con el mexicano que tengo ahora. Porque no está en que si uno es mexicano. Que si uno es cubano. O de donde uno sea. Está en que uno no sea ignorante. Y uno use el cerebro. Que es lo que estoy segura. Que esa persona que me acaba de decir que tengo cara mexicana. Dice María Díaz que eres una vulgar. Una vulgar estudiada. Una vulgar cuando tengo que serlo. Ok mi vida. Muchas gracias. Nos vemos en un rato. Dale. Déjame llamar a alguien más. Hasta oriental me dijeron. Dios mío santo. ¿Cuándo vas a hacer un video aquí en el grupo tú solita? Vamos a ver mamá. Si la semana que viene. Ok. Cuando tú quieras. Haces un video aquí en el grupo. Y habla de tu experiencia. Lo que te dé la gana. Aquí en el grupo puedes hacer lo que tú quieras. Solo cuida las malas palabras. Porque los envidiosos reportan el video. Y te lo zumban. No, no. Ya veo que hasta oriental me están diciendo. No, aquí tienes que tener una tabla mamá. Tienes que tener una tabla. Que eso es increíble. Porque te sacan por el techo. Dímelo a mí que llevo años en esto. Candela. Ellos son terribles. Ellos son. Dice que eres de México oriental. Yo sí, yo soy oriental. Orientar con cerebro y no ignorar. A ver, déjame ver a alguien más. Dice que María. Dice María que te quiere. Dice Alberto Puerto. Bueno, mamá. Entonces te voy a dejar. Voy a ver si alguien más quiere entrar rapidito. Y nos vemos ahorita en un rato. Dale, está bien. Cuídate. Beso. Dale. Beso. Bueno, ya ustedes lo oyeron. Una niña que llegó aquí siendo muy niña. Que estudia en la universidad. Y que está bien preparada. Déjame ver si ahora Esteban puede entrar. Esteban, ponte en un lugar donde te entre la internet. Tienes, mijito, porque te veo muy mal con ese internet. Trabajas mucho, pero tu internet de palo. Le estamos agregando otra vez a Esteban. Esteban. Una pregunta. ¿Por qué hablan tan mal de Cuba si al final se revientan reuniendo el dinero para ir de vacaciones a Cuba? Si Cuba es tan mala, los dirigentes no sirven. Esteban, ¿ya estás ahí? Esteban. Esteban, yo creo que va a tener que reunir un poquito de dinero para la internet. ¿Ustedes lo oíen? Yo no lo oigo. Yo creo que la internet de Esteban viene en el tren lechero. Dime, dime. Dime, yo te escucho. Tú tienes que parar con ese internet. Tú tienes que cambiar de internet. Tiene una internet muy mala. Yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? No me digas, tú estás conectado a la nauta allá en Cuba. En un parque. Por momentos sí, pero por momentos no. Se te va la conexión. ¿Qué pasa? Papi, tu internet está mala. Bueno. Amor, ese internet está mala. Mi amor, ese internet está mala. Bueno, por lo poco que pude entender, según Esteban nos dice, a ver si la internet le llega. A mí no me importa en la vida real quien tenga que trabajar en la construcción. La pala y el vagón. En este caso, yo voy a tratar de ser yo la jefa o ser yo quien lleve la, espérate, buscala, 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 ok. De ser yo quien no lleve la pala, porque una pluma pesa menos que una pala, ese no es mi problema. Y por otro, reunimos pa' ir a Cuba porque Cuba es el país donde nacimos. Y además, ¿quién dijo que nosotros nos reventamos? Esteban, yo con dos sesiones. Hola, mi vida. Con dos sesiones de fotos de quinceañeras. Espérate, voy a explicar algo, Esteban. Con dos quinceañeras que yo haga, hago cuatro mil dólares. Me da pa' ir a Cuba quince días y me sobra, papi. ¿Qué ola, papi? ¿Cómo tú ves esto? Estaba mirando, ahorita vi lo que el protestón dijo sobre las cosas que antes estaba planteando. Ah, mi beso. Pero ¿sabes qué me gusta? Me gusta que haya entrado esta muchacha porque yo conversé, yo conversaba, ahorita antes está hablando conmigo sobre el video del protestón, que él entró y el protector lo cortó. Y me gusta que haya llamado a esta muchacha que estudió en Cuba, porque los cubanos hablamos muchas cosas. Cada vez que yo oigo hablando del protestón o a alguien, y todo, en qué Estados Unidos no se puede esto. Yo, como mismo a veces digo, ¿de qué Cuba vinieron esta gente que te hablan de una Cuba? Yo digo, ¿en qué Estados Unidos? Yo lo que quiero saber es que ¿en qué Estados Unidos vive el protestón? Mira, 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 mira. Mira, ellos dicen, escuché, por lo que ustedes estaban comentando, que alguien dijo que aquí no puedes ni llamar a los trabajos. Ardo lleva una semana enfermo sin poder trabajar, y su trabajo está ahí, no lo ha perdido. Y entonces, ¿cómo Ardo le hizo? Dejó de ir al trabajo, no llamó, y ¿cómo le va a conservar su trabajo? ¿Quién le dio, quién le dijo a Ardo? ¿Quién le prescribió a Ardo? Pero además tú dijiste algo que es lógico. Yo pasé años trabajando, ahora yo puedo decir, paré el camión y no volví a trabajar, no me importa nada, pues si nada. Pero yo tuve jefe, yo trabajé, bueno, Ardo lo estaba diciendo, yo trabajé en restaurantes, en hoteles, y cuando tú te enfermas, tú llamas por teléfono, y después tú vas con el papel del médico. Después de los tres días, después de los tres días, los tres primeros días que yo llame, no pasa nada. Pero mira. Y me lo pagan. A mí, a mí me gustó que esta muchacha que tú llamaste ahora entrara para que los cubanos se quiten un poco de la cabeza las ideas esas de que en Estados Unidos es imposible estudiar, qué sé yo. El protestón, que siempre hablan, yo entiendo que él hable de Miami porque es donde él vive. Yo entiendo que él hable de Miami porque es donde él vive. Pero pasa algo, Nancy. Sí, cuando yo llegué, que Ardo estaba comentando algo porque, como yo he dicho, Ardo Fuerte me fue a buscar a la frontera. A mí me mandaron a Miami por carita, por la iglesia. Yo estuve el día en Miami y nunca se me olvida que uno de los que atiende a los cubanos es el muchacho este de la película Una novia para David. Ajá. Que está tocando ahora, bueno, y nunca se me olvida que estando yo ahí en el problema de mis papeles, llegó, llegó un grupo de barceros, acaban de llegar, y alante de mí les empezaron a preguntar, era el día de tú escoger para dónde querías ir. Escucha. Y uno le dice a ese muchacho que él estaba en casa de un tío. Y nunca se me olvida que ese hombre le dijo, el cubano ese de la película, le dijo, fíjate lo que te voy a decir. Yo no te voy a procesar. Tú te vas para la casa de tu tío y piensa en esto que te voy a decir. En Miami no te podemos dar ayuda. En Miami las rentas están caras. Te hablo de hace ocho años. En Miami las rentas están caras. En Miami los trabajos no te podemos conseguir trabajo. Y le dijo, vete para la casa de tu tío, siéntate a pensar con calma en lo que yo te estoy diciendo, y después ven. Si tú quieres quedar en Miami es bajo tu responsabilidad. Y si tú quieres irte, aquí tienes, mira aquí la cantidad de estados y de ciudades que puedes escoger, donde te vamos a brindar. Cuando yo vine, ahí está Aldo. Cuando yo vine de Miami, yo vine con un apartamento, y ya todo listo, y Carita aquí en Austin. Yo no sé en otros lugares. En Estados Unidos es complicado. Su presupuesto. Nancy, te buscaban trabajo. Seguro que yo declaré que era cocinero, y a mí el primer trabajo que tuve en una cocina me lo buscó Carita. Mira, Joey, cuando nosotros fuimos a salir de Cuba, cuando nosotros fuimos a salir de Cuba, yo he dicho 20 veces que nosotros salimos como refugiados políticos. En la última famosa entrevista esa que te dan, que te dicen, bueno, para qué estado quieres ir, si tienes familia, etc. A mi papá le preguntaron para qué estado quería ir. Mi papá le dijo, menos para la Florida, para cualquier estado. Dice mi hija que, porque yo me dediqué un poco a estudiar la economía de Estados Unidos. Dice mi hija que mientras más para arriba sea pegado allá, Canadá, Michigan, un estado que sea bien frío, muy, muy, muy frío, donde paguen bien, queremos irnos para allá, porque nosotros vamos a empezar de cero. Y nosotros optamos por olvidarnos del clima rico de Miami, del español, del cubaneo, de todo. Decidimos irnos a un lugar donde, mira, está cayendo perra nieve. ¿Por qué? Porque buscábamos renta barata y alto salario, ¿me entiendes? Mira. Pero, ah, y el pago del avión. Muchísimos cubanos que no han pagado, que han entrado como refugiados, ni siquiera pagan el avión. Yo, antes del año, ya había pagado el pasaje de nosotros cinco. Ya se había pagado. No, escucha esto. Porque, casualmente, aquí uno es lo que siempre, lo que planteamos. Yo no sé, al parecer más... Pavel, disculpa un momentico. Pavel, tú te puedes ir ya para Miami. Porque, Pavel, tú estás preparado, people. Usted habla inglés, usted tiene su título, tiene una gente preparada. Usted llega, Pavel, a Miami y usted levanta el momento, usted agarra un trabajo buenísimo. Buenísimo. Porque, Pavel, tú estás preparado. Pero yo, llegas de inmigrante a Miami, ¿dónde iba a trabajar? Limpiando pisos por cinco dólares, ¿no? Yo escuché, a mí, yo hago como todo el mundo, me gusta escuchar los videos de la gente. Escuché muchas cosas que el protector dijo. Mira, casualmente, la ciudad donde yo vivo, en Austin, Tessa, Nancy, yo no puedo aplicar para un apartamento de 500 ni de 600 dólares. Porque el salario que yo, porque tú sabes que te dicen aquí, en Austin, Tessa, hay muchos condominios que, baratos, 500 pesos, 600 pesos. Cuando tú vas a aplicar, te lo digo porque cuando yo, cuando yo, cuando yo, que voy a la dueña de los caballitos, que cuando yo, Nancy, me monté los camiones, me dijeron, traigo un cheque. Y cuando dieron el cheque, me dijeron, usted no aplica para vivir aquí. Yo no sé, yo siempre escucho hablar de que la Florida, que Miami. Yo conozco cubanos, cubanas, y cubanos aquí, Nancy. Que hay un programa en Austin, donde tú te inscribes en la ciudad. Escucha esto, yo no sé dónde tú vives si ocurre esto. Hay, hay programas para las personas de bajo costo. No, no, mira esto. Tengo una amiga mía, y Aldo sabe quién es, que trabajó en la universidad con Aldo. Tiene dos niños chiquitos, se divorció, perdió su casa. Ella, ella aplicó un programa, donde tú tienes que hacer obras comunitarias, como construir otras casas. Y después te hacen tu casa, en menos de seis meses, y ella tiene su casa, y lo que paga es una bobería por su casa. Pipo, aquí mismo, ahora. Están haciendo un caserío, como se dice en Cuba. Una comunidad. Tú sabes, para regalar, van a ser regaladas. Salen de los impuestos tuyos, míos y del protestón. Para regalársela a los veteranos de guerra con problemas mentales. Ah, mira. Dice Aldo que el programa se llama Humanity. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Ok. No, aquí está hablando la especialista en inglés. Me está diciendo el nombre en inglés. Aldo. ¿Tú sabes de quién me ha hablado? Pipo, Pipo. Tu mujer querrá llegar un minutico a la cámara. Dile que si quiere un momentico. Ey. Ey. Baby. Nací quiero hablar contigo. Un segundo. Ok. Sí, 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 sí. Ok. Ahora lo voy a comer. Dile que si no quiere. A ella no le gusta salir al campo. Que tape la cámara si no quiere. No, no, ya no. No hay problema. Ve acá, hermosa. Mil gracias. Mil gracias primero por ser la esposa de ese gran hermano mío que yo, el del pino, era una mujer dichosa. Dichosa porque tienes un gran hombre. Eso es lo primero. Pero segundo, darte las gracias por entrar al video. Y tercero, tú vienes de padres latinos, me dijo mi amigo Joey. Eres, creo, la primera generación, ¿verdad? Nací de acá. No, ya nací en México. Ah, tú naciste en México. Y estudió en México también en la universidad. Mi mamá es de Texas. La madre es de Texas, de Houston. Mi papá es de Texas y yo nací en México y crecí en México. Pero yo nací aquí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan difícil o qué tan imposible es que nosotros, las personas pobres, podamos mandar nuestros hijos a la universidad? ¿Eso es imposible? No, no creo. Desgraciadamente, la universidad se ha vuelto demasiado cara. Y entonces, pues como la mayoría de los americanos han tenido que trabajar al mismo tiempo que han ido a la universidad, que no sucede tanto en países latinoamericanos porque el costo no es tan elevado. Pero aquí, o sea, tienes que ir a la escuela y tienes que ir a trabajar al público. Si tienes ayuda de los papás, pues bueno, obviamente mucho mejor, ¿no? Pero no es imposible, se puede, claro. Pero tú eres una profesional. O sea, no te fue imposible graduarte, me imagino, ¿verdad? Bueno, yo estudié en México. ¿Cómo estudiaste en México? Sí. ¿Y revalidaste después el título acá? Pues, lo bueno de aquí es que realmente no les interesa tu universidad. Ellos quieren ver tu experiencia y tu portafolio. Yo soy diseñadora gráfica, entonces eso fue lo que me ayudó a mí. No tanto de qué escuela vine o qué grado universitario tengo. Pero es lo bueno de aquí. Yo siento que aquí se les da más oportunidad a la gente en base a su esfuerzo y a sus habilidades, ¿no? Medina, mira, una emigrante. Mira, Medina, diseñadora gráfica. Mira, Medina, ella se sacrificó. Estudió en su país, es verdad, estudió en México. Pero mira, se sacrificó y trabaja como toda una profesional. No tiene que trabajar en la construcción. No tiene que trabajar de limpiando pisos, que aunque limpie el piso y la construcción no sea nada indigno. Ahí está un vivo ejemplo. Oye, te voy a dejar, dale, llamo a otra gente. Dale, mi vida. Gracias, hermosa, gracias. Dale, yo sigo viendo por aquí esto aquí. Dale. Bueno, Medina, Medina, entra, Medina, entra. Bueno, creo que de verdad es el único político que conozco que da su número privado y lo llama y atiende su teléfono. Ojalá corra por el Senado para el futuro. Brian Stack, presidente. Bueno. Se quejan porque no estudiaron nada en Cuba. Bueno, me voy. Si alguien más quiere entrar, que me lo diga rapidito. Si no, me voy porque tengo fotos ahorita. Mira, Medina. Medina, mira. Aprende a disfrutar de los beneficios de USA, Medina. Estás viendo. Estás viendo, Medina. A mí esto nadie me lo regaló, papi. Mira, esto me lo luché yo solita. Mira, con mi marido y con mi familia. Los libros te los pagan. Feli González. Mira, los libros aquí en la universidad se pueden adquirir de diferentes formas. Se pueden rentar. Y se pueden comprar también de uso en Amazon. Precios muy, muy, muy baratos. Bueno, los dejo. Fue un placer estar con ustedes. Medina, tienes que parar. Tienes que parar, Medina. Porque ya lo tuyo es demasiado. Si tú quieres, yo te invito a que vengas para acá, para Canza. Ahora mismo esto está, mira. Llenito de nieve afuera. Debe mirar la cámara, a ver si puedo mirar la cámara. Ahora mismo cómo está todo. Mira, llenito de nieve. Te invito a que vengas para acá arriba. Te vistas de mucho valor, de mucha fuerza. Y tu esposa rentó libros. Mi hija también. Mi hija rentó muchísimos libros para que le fueran más baratos. Y en Amazon compró muchos libros de uso también. Entonces, Medina, me despido diciéndote que te llenes de energía positiva. Que dejes ese pesimismo que tienes, amor mío. Que busques buenas vibras. Que veas los lados positivos de este país. Porque tú, Medina, no vas a cambiar Estados Unidos. Ni tú, ni ninguno, ni todos nosotros, los cubanos que estamos acá. Ni todos los emigrantes que estamos acá. Porque este, este país de los americanos, papi. Ellos deciden lo que es mejor para ellos. Y si a nosotros no nos conviene, tumbando para nuestros países. Se me hace muy poco. A ver, voy a buscar un término bonito. Se me hace muy poco agradecido de nuestra parte. Vivir en un país que no es el de nosotros, criticándolo, criticándolo, criticándolo día y noche. A pesar de que tenemos el derecho de hacerlo. Sería bueno que también, Medina, buscaras las cosas positivas que tiene este país. Hay días que yo me deprimo, Medina. Yo nunca me adapté a ser una emigrante. Nunca me adapté. Pero amo Estados Unidos. Claro, si la situación en Cuba fuera otra, si no hubiera dictadura, si tuviéramos más libertades, tanto económicas como sociales. Créeme, créeme que me gustaría muchísimo vivir en mi patria. Y tengo la esperanza de que los últimos alientos de vida míos los dé en mi patria, en Cuba. Esa tierra hermosa, donde la gente confunde la dictadura con la patria. No es lo mismo los Castro y la dinastía Castro que nuestra patria. Gracias a todos, a todos los que se conectaron. Fue un placer. Y nos vemos en otra oportunidad. Bye.